¿Cuál es el partido más fácil sobre los revistos? Es un partido complicado porque todos los rivales te lo ponen difícil, pero bueno, hemos abierto pronto el marcador y a raíz de ahí hemos metido un ritmo de partido muy bueno y con la expulsión de ellos, sobre todo, hemos podido conseguir una victoria más amplia, yo creo. ¿Cuál ha sido el partido de tu carrera en el que has marcado los suelos? Bueno, creo que no sé si he conseguido otro par de ellos también de cuatro goles, pero solo me he quedado ahí y no he conseguido más. Bueno, la verdad es que mi representante me ha trasladado alguna que otra oferta de superior categoría, pero la verdad es que nada importante y yo prefiero seguir aquí hasta final de temporada. Los goles de hoy, ¿se ha buscado lógicamente para sacar adelante esa diferencia que se pueda producir por un posible empate con el Linares? Sí, está claro, nosotros también entendemos su situación, pero como yo le he dicho, nosotros necesitamos goles, porque el Linares al tener empatado, necesitamos los más goles posibles, porque en caso de empate, pues se debería por los goles. ¿Para qué tal el debut? Bueno, pues la verdad es que me he encontrado bastante bien, creo que el equipo ha hecho un gran partido, he conseguido los primeros minutos, contento por ello y por el tema de poder ir adaptándome al equipo lo antes posible y la verdad es que muy contento por el debut y sobre todo por la victoria. ¿Qué te ha parecido el estadio, la primera toma de contacto con tu afición en esa segunda parte? Pues muy bien, la verdad que bueno, nos han animado, nos han apoyado, como ya lo sabía, ya sabía que venía a un club donde tenemos una gran afición exigente y bueno, la verdad es que muy contento, darles las gracias por la bienvenida, por los gritos que me han hecho y la verdad es que contento. Supongo que estás satisfecho porque ya en el mes de verano pudiste venir al CAEN, elegido no estuvo la altura de dejarte salir y ahora con lo que está pasando en la eléctrica, fichar por el CAEN, que es un punto para allí. Bueno, la verdad es que creo que ha sido un salto en mi carrera, a nivel de, sobre todo de club, como te comento, un club histórico, con la historia que tiene, con la afición que arrastra y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, de poder sumar un granito de arena para conseguir el objetivo. Creo que estamos en buen camino. Álvaro, no sé si conoces a Eugenio Liches, que fue el jugador que dejó libre, la ficha que tienes tú, pero hasta los comentarios te decía que te parecía, no solamente la manera de jugar, sino físicamente. ¿Qué te ha pedido Germán, aparte de, como ha resaltado aquí en la red de prensa, el factor humano de hacer el grupo, en tu paso por el Real G y en tu competencia con el Corretero? Pues nada, me ha pedido, él ya me conocía de antes, como ha comentado, y nada, me ha pedido que esté tranquilo, que haga mi juego, que me incorpore todas las veces que pueda y que vea el ataque, ¿no? Que al final creo que es mi juego, ¿no? De generar profundidad y demás, y la verdad es que contento, ¿no? Ya te digo, espero ir adaptándome poco a poco a la sintonía del grupo, ¿no? Y lo antes posible. Y la verdad es que estoy muy contento con la bienvenida que me han dado todos los compañeros, ¿no? Bueno, estoy en estos tres o cuatro días que llevo aquí muy a gusto, ¿no? Y la verdad que agradecí. ¿Nada? ¿Tu primer gol por la izquierda? El primero aquí en Jaén, ya me he metido algunos por ahí, pero bueno, estaba por ahí y me cayó, y le pegué así y entró. Es que tampoco tiene más historia. Me gusta últimamente llegar un poco más al área para intentar ayudar al equipo con goles, y como a Fran le gusta también hacerse con la manija del balón y eso, pues me da un poco más también de libertad a la hora de llegar y, bueno, se ha visto reflejado. He llegado también alguna que otra vez más y, bueno, muy contento, por supuesto, por ayudar. Claro, nos lo estaban comentando, entonces, bueno, nosotros, yo se lo he dicho que mi manera de entender el fútbol, de respetarnos primero a nosotros mismos, luego a la afición que viene, que pasa frío, he intentado darle el mayor espectáculo posible, nosotros intentar coger la máxima confianza con goles y se lo intento explicar. Claro, yo también me pongo en su situación y es un poco complicado, pero bueno, hablando se entiende la gente, luego al final, pues bueno, le he pedido disculpas en cierto modo por intentar limar un poco las perezas, pero que tampoco ha pasado a mayores, entonces, nada, que yo lo entiendo a ellos, pero bueno, ellos también nos tienen que entender a nosotros. ¿Y sigue haciendo historia? ¿Se ha sentido en una división aquí o hoy la mayor verdad de la historia del Real Hale en este estadio? Bueno, sí, bueno, es un dato también a tener en cuenta, contento por, más que nada por estar aquí y formar parte de esta gran familia, por decirlo de alguna manera, que se está construyendo y que la verdad que tiene, tiene mimbre de algo, de algo importante, de algo ilusionante y lo estamos transmitiendo nosotros a la hora de jugar, yo creo, a la hora de, pues eso, de intentar tener hambre, de intentar tener admisión, porque no era fácil, parece fácil el partido de hoy, pero ni mucho menos ha sido fácil. Te vas con 4-0 al descanso, lo más normal, o por ejemplo, como pasó el día de Almería, es que nos vinieron un poco abajo con la tarde que hacía, el frío, y que va, el equipo ha seguido intentándolo, ha seguido creyendo, ha seguido queriendo, y bueno, con el reto de intentar, pues eso, igualar los goles del Linares, pues hemos seguido, porque yo creo que, que la diferencia de goles al final, ojalá me equivoque, pero, pero yo creo que va a tener mucho que ver. Bueno, otro, por qué parte, entras de la futbolidad, ¿sabes? Hoy muchos cambios, el míster obtiene de esta manera a todos enchufados, a todos contentos, ¿cómo se ve en el vestuario? Pues eso, hay incertidumbre de saber quién va a estar y quién va a estar semana tras semana. Bueno, nosotros intentamos hacer nuestras quinielas, pero nunca acertamos. Bueno, yo para mí, mi objetivo aquí es, bueno, ayudar, ya sea adentro, fuera, en la grada, en donde sea, en los entrenamientos, mi objetivo es ayudar. Luego, cuando tenga que decidir el entrenador quién tiene que jugar, pues que lo decide a él, como he dicho muchas veces, que se caliente la cabeza, como también se lo decimos a él, que se caliente la cabeza que pase o cobra, y nosotros, pues eso, los que jueguen, intentar ponerlo difícil, complicado, y bueno, yo también lo veo bien que tenga, que quiera tener a todo el mundo enchufado, porque a la hora de la verdad, pues llegar todos bien es muy importante, llegar sin lesiones, sin gente que esté cargada de minutos, como tenemos la posibilidad de hacerlo así, hay muchas plantillas, muy amplias, entonces, me ha encantado, vamos, ni una pega.